Salud Ahora si, estamos listos Hola que tal a todos los amigos de YouTube, el día de hoy vamos a estar cambiando estas molduras que van en la parte de atrás de un FJ del 2007 Como pueden ver están super dañadas, están podridas, entonces vamos a estar reemplazándolas Estas son las de enfrente, estas están bien, estas no hay que cambiarlas, pero estas de aquí, sí hay que reemplazarlas Bueno y aquí tenemos las partes, estas son las dos molduras, la de la izquierda y la de la derecha Que van en la parte de atrás del Toyota FJ y esto califica para todos los FJ del 2007 hasta el 2014 Entonces aquí tenemos la moldura 68164-35041 y esta es la de la parte izquierda Como pueden ver moldura left, que significa en español izquierda, verdad Y acá tenemos la otra parte que es la 68163-35041 y esta es la moldura derecha Ahí está la R, the right, significa en español derecha Lo único que vamos a estar ocupando para esto es un desatornillador flat, así de cabeza plana Para esta operación es recomendable usar las que son de plástico para remover paneles Pero yo no tengo en este caso y para no rayar la pintura voy a estar usando un trapo como este Para ponerlo en la parte del metal y no dañar la pintura del carro Aquí nos encontramos que no lo podemos hacer Vamos a sacar directamente con el desatornillador, solo vamos a estar usando una tenaza como esta Para sacar estos clips Limpiamos la superficie antes de instalar la nueva parte Bueno, aquí la tenemos, ella trae tres clips Trae uno acá, uno aquí y uno acá Esto es lo único que vamos a estar haciendo es poniéndole presión Bueno, ahí lo tienen, eso es todo lo que hay que hacer para instalar las molduras en un FJ de 2007 Pero como les digo esto sirve para todos los FJ del 2007 hasta el 2014 Que fue cuando los pararon de vender aquí en Estados Unidos Y este mismo proceso lo pueden repetir en la parte izquierda del vehículo Si les gustó este video me regalan un like Si no les gustó también me pueden dar la manito para abajo Y no se les olvide dejar su comentario si usted tiene una manera mejor de hacer esta instalación Hasta la próxima ¡Gracias!